Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Y también saldrá con el número 6, Daniela Delgado, para que ingrese Tatiana Flores, jugadora espigada, talentosa también, para ver cómo cambia un poco la posición, ahí le está dando un poco las instrucciones. México derrotó 3 a 0 a Panamá en Santo Domingo, República Dominicana, en el inicio de la eliminatoria hacia la Copa Mundial de Costa Rica 2022. Al minuto 17, la mediocampista de Tigres, Hanna Gutiérrez, por poco abre el marcador con un zurdazo, y con 0 a 0 los equipos se fueron al descanso. Al 48, la regiomontana Aileen Avilés, a centro de Natalia Mauleón, cerró la pinza en el segundo poste y mandó al fondo del balón. Tras apoyarse en el VAR, el árbitro marcó un penalti para México, por una falta sobre Mauleón. Al 62 minutos cayó el 2 a 0, luego de un cobro perfecto a Alexia Villanueva. México arranca con paso positivo la eliminatoria que se integra de cuatro grupos con cuatro equipos cada uno. Los tres mejores participantes de cada sector avanzarán a la siguiente ronda, octavos de final, en la cual ya esperan cuatro selecciones que pasaron de forma directa de la fase eliminatoria, que se jugó en septiembre pasado. Las cuatro selecciones mencionadas son Bermudas, Islas Caimán, Curazao y Surinam. Con zurda le jalaron, eh. La jalaron el disparo que parece que hay un jalón. La están revisando. Échenla a andar, por favor. En este momento, Marianela Araya. Yo creo que hay un jalón. Es que justo la jala al momento que va a tomar el... Se queda solamente en tiro de esquina. Es que como no veíamos... Para tocar más rápido el balón. Porque cada vez que te cometen un foul, ok, te dan el balón, pero ellas se reagrupan atrás y te vuelven... Yo no sé cómo le hacen las panameñas, señor Tame, pero aparecen en todo momento para cortar. Es que sabes que se están escalonando muy... Cero a cero marcador. Ahora comento. Servicio, segundo postre, me mete. Mete el centro, pasado. Y quién aparece para cerrar la... Y no viola es... Cierra la pista. Ya lo gana. Uno por cero. Candela en esa barriga, eh. Así es la repetición. Y sí, la portera todavía alcanza a tocar la asada, pero no. La dejaron conducir. Centro para abajo. Pasa, Nati. Esto es penal. La dejan correr. La dejan correr, pero espérame, ¿qué pasa? Con fuerza desmedida. No, no, qué barra. No, no, qué barra. Ahora, no entiendo cómo no la vio de primera. Estaba muy cerca. No, 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 qué barra. ¿Se acuerdan? Hace rato, este... ¿También tuvo una... Penal. Claro que sí. Bien hecho. No, y del VAR. Que intenten engañar, ¿no? El VAR hizo su trabajo. Es Villanueva, es Garay, es Villanueva. ¡Cop! Vean, siempre viendo hacia adelante. De fin en este segundo tiempo. Bien por todos, menos por Tami. No te creas. Anet Vázquez, la capitana con el número 10 para que ingrese Silvana Flores, que también es mediocampista, ¿no? Ahí veremos en quién queda el gafete de capitana. En unos momentos veremos. Y también saldrá con el número 6, Daniela Delgado, para que ingrese Tatiana Flores. Es jugadora espigada, talentosa también, para ver cómo cambia un poco la posición. Ahí le está dando un poco las instrucciones a Alexia Villanueva, precisamente. El choque que va a ganar con todo Tatiana Flores. Recupera Panamá. Se recupera también Tatiana y es la que va a hacerse cerrar a Flores. La pelota va a viajar más hacia arriba. En donde viene el gafete de cabeza. Interrumpe el viaje de la pelota, pero ya la ganó. En su momento, Valdonado. Adelante pidiendo la pelota. Ahora le llega a ella. Vamos a ver si el tiro de media puede hacer algo para el equipo mexicano. La barrida de Aldrid Quintero. La contención se queda llana junto con Silvana Flores, también la número 8. Maritza Cerrón. ¿Sabes qué? Estábamos por Juárez. Dijimos a la de 3. Nadie no le alcanza a poder mantenerla. Servicio que baja. ¡Arriba! ¡Oliva! Así le pegó. Pero el salto perfecto de Garay le roba el tercero a México. Aquí vemos el centro. Ya qué bien. Que había puesto Ramírez y bueno, el remate. Espérame, después de esta, porque viene la jugada Flores. Pelota filtrada, Chavero. ¡Chavero, gol! ¡Gol! ¡De México! Avanzando con el balón dominado. Y mira el pase. Viendo hacia un lado y tocando hacia él. ¡Pone el tercero para México! Un tipo de espacios y es Tatiana Flores. No la acabábamos de ver a Flores en el remate. Y ahora avanzando con el balón dominado y por tu red. El balón que está en la tranquilidad y sumado a la expulsión por parte de Cana. ¡Quiemos! ¡Servicio! ¡Lleva el remate! ¡Aposte! En dos tiempos todavía quería rematar. Grandes oportunidades. Hemos visto ya cuatro balones que han llegado. Tapa de crecimiento todavía. A lo mejor. Y servicio a Flores. Al alzar la cara vio que no tenía muchas compañeras aquí en Centro. De México a tratar de extender... ¡Uy! Si pasaba, ya pasó la pelota. Cuando se vio superado por el toque del equipo mexicano, llevó... Este... Abrir ese camino para el equipo en México. Te apuesto que todo eso no lo habías hecho. Dice que no la vas a encontrar... ¡Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros! ¡Sí! Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.